Pero según las teorías materialistas que dicen que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿esa alfombra tenía que tener combustible? Ay, por favor, por favor, punto. Estás acabando con los cuentos infantiles. ¿Cómo vas a hablar de materia? De ni se destruye ni no se destruye. ¿Qué pasa? Estás acabando con los cuentos infantiles que has visto una alfombra con gasolina. Mira, el punto es que eso no camina. No camina. Por lo que, intuyo tuyo, imagino gino y especulo, creo, que la tal vendimia esa se ha estafado en la venta de la alfombra. ¿No es así? ¡Secretario! Llegó el materialista. Deja que se empiece a funcionar con el machacapapa, para que tú veas que se van a acabar todos los cuentos infantiles. Por cierto, señor juez, téngame cariño. Bueno, me han dicho que usted es el manager del equipo de béisbol de aquí, de este juzgado, y que a la gente que usted quiere mucho lo tiene en el banco. Quierame, por favor, que me encanta estar en el mismo banco que sus más allegados. ¿Eh? Voy echando. ¿En qué película te he visto yo a ti? ¡Chao, niña! ¡Dale, vieja! ¡Secretario! ¡Secretario! ¡Ay, mi madre! Bueno, señor, acabe de anunciarme, ¿no? ¡Ay, mi madre! ¡Es verdad que sí! ¡Ay, eso se me pasó! ¡Disculpe! ¡Vamos! ¡Disculpe, mi madre! ¡Chica, tú no arrancas cuando no tienes... ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Disculpe! ¡Ya, ya estaba aquí! ¡Bien! Para todos los asistentes de audiencia, entrará en la sala el señor juez. ¡Aveque! ¡De pie! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Oiga! ¡Segretario! ¿Y eso qué es? ¿Eh? ¿Cómo que eso qué es? ¿Usted no lo ve? Pues límpese los pejuelos. ¿Ah, los pejuelos? Eso que es una alfombra. ¿Sabe por qué tengo el pejuelo sucio, no? ¿Eh? Por favor. Por el jeepicito Willy ese de usted. Cada vez que me tengo que montar un polvero con el señor ese que trae delante que parece un pirata que viene de Bahía Onda y su suegra de frente. Por cierto, su suegra dice que el jeepi suelta un líquido que le hace daño a los ojos. Arréglelo. Tu escape está roto y cuando se rompe tu escape... Oye, es que es muy caro. Ah, muy caro. ¿Qué es esto? Una alfombra, chico. La alfombra esa, la alfombra esa. La alfombra esta, la alfombra mágica. ¿Y es de aquí? Está en inventario. Ambeindrita la limpió. ¿Y es? ¿Y esa? ¿Y eso? ¿Y eso qué es? ¿Esa lámpara tan antigua qué es lo que es? Es una lámpara, ¿usted se imagina? ¿Qué cosa? Pues frote si salga un genio. ¿Eugenio? ¿Eugenio? Un genio. ¡Ah! ¿Eugenio? ¿Eugenio cae aquí? ¿Eugenio? ¿Sale, sí? ¿Sale? ¿Y cae el paradito aquí, Eugenio? ¿Aquí? ¿La escamarora? ¿Fotelli? ¿Sale uno que se parece a Catarse? Ah, sí. ¿Eso será lo que yo me imagino? Yo no sé si es lo que usted se imagina, pero es eso mismo. Lo que usted se imagina es eso mismo. Señor, quiero una explicación. No sé. ¿Su tiempo de explicaciones pasó? Bueno, ya acuérdense que se fue de casa. ¿Y si se fue de casa? No tengo que darle ninguna explicación. Que se la pida la gorra a usted la explicación. La gorra esa desagradable que está con usted. Sí, sí, mis aplicaciones se acabaron. ¿Qué significa esa lámpara y esta alfombra? No, y falta más. Vaya, para que vea. ¿Pero y eso, señor? ¿Qué significa todo eso? Eso que soy... ¿Usted se imagina? No. No cuento. Soy cerezada. ¿Cómo usted es cerezada? ¿Cómo va a ser cerezada? Las mil y una noche. No, señor. A ver, usted no podría ser... Yo no voy a ser... Usted no podría ser otro personaje de ese cuento. Ese cuento, el cuento ese... Ella es la que los hace, el cuento ese... No, señor, pero podría ser el príncipe. Oye, que tengo cara de príncipe. Pero, pero, de cerezada me lo está... Oye, con cuidado que usted está insinuando. Yo no soy ningún cerezada de eso, por favor. Yo lo digo como ella. La habilidad que ella tiene. Así. No solo por sus cualidades físicas, sino por su habilidad para hacer los cuentos. Ah, verdad que sí, verdad que sí. Y en eso usted tiene una facilidad para hacer cuentos, sí. Usted hace cuentos, pero sobre todo, eh, eh, información. Artemisa, ¿qué día? ¿Segundo qué? Segundo viernes cada mes. Segundo viernes cada mes. Está en Artemisa haciendo cuentos, sí. Además canta un reggaetón que nunca se sabe. Se sabe la letra o no se la sabe. Usted sabe bien a quién yo le canto el reggaetón ese. Eso es envidia tuya. Envidia. Bien, bien, bien. Acaba de decirme qué significa todo eso. La lámpara, la afombra y el gorro. Eso que usted tiene puesto. Que me voy a leer en las mil y una noche un libro de cuentos. De cuentos árabes. El libro es originario de la India, señor. Y después, cuando pasó también, en Persia se le fueron agregando también cuentos. Y cuando se hizo su traducción en árabe, se llamó Las Mil Noches. De ahí se le agregaron varias historias árabes. Igual que se le agregaron varias historias en Egipto. ¿Qué le pareció? Oye, como ella sabe. Póngase mil pesos de multa. Ella, cerezada esa, cerezada. Ah, bueno, quítese la multa. Ah, quítese la multa esa. Y cuando ella vio cómo era la cosa, empezó a hacer todos los cuentecitos esos árabes. No, señor, pero es que era así. Porque el pobre rey lo habían engañado. Su primera esposa lo engañó. Ah, sí, lo tocaron. Sí. Al rey lo tocaron, sí. Le pegaron eso, los cuernos. Ese es el primer cuento de una gorda. Ajá, que lo engaña el rey. Ah, sí. Y cuando se pone brava, se va para allá a comprarse unos zapatos. Allá en el... ¿Cómo se llama aquel lugar? Un lugar de Arabia muy bonito. El palco. ¿Ah, sí? ¿De Arabia? El palco de Arabia. Ah, bueno, sí, dicen eso, dicen eso. ¿Usted no cree que la desagradable de su esposa la engañe? ¿Usted cree? A ver, a ver. No, señor, no. Si me engaña, la mato. La mato, sí, señor. ¿Y después qué hago? ¿Eh? Me caso con otra. Y todas las noches, después que esté con ella, antes que amanezca, se la vuelva a matar. Que intente hacer eso para que usted vea. Hasta que aparezca yo y le cuente todos los cuentos, desde la noche hasta la mañana, para que no abuse más de las mujeres. ¿Y quiere que te baile el baile de los siete velos? ¿Qué baile es ese? ¿Seguro que es así? Ese es el baile de los siete velos. Está bueno ya, está bueno ya. ¿Qué baile? Está bueno ya. Siéntese y quítese, morrocotoyo ese. Dígame que eso no es parado y caramba. Arriba. Bueno, aquí se acusa un hombre. A mí con árabe, ni árabe, ni árabe. A ver, yo lo hacía para, 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 mire. Ay, hoy se acusa un hombre de estafar a un grupo de personas en un cuento de Alí, papá. Es casualidad, ¿no? Es casualidad, pues ha gustado usted pasar al acusado en este Alí babasidio. ¡Juan Marchante! ¡Chivichana! 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 Bueno, bueno, silencio. Tú va a ver que usted verá. Muchas gracias. Lalo tenga en la gloria. Tú va a ver que usted verá. Ya. ¿Qué se trae usted entre manos, Chivichana? Trabajar, qué horror, macaciaré lo mejor. Una caja de cerveza sin romperme la cabeza. Trabajar, qué horror, macaciaré lo mejor. Un momento, un momento, un momento. Oiga, oiga. Pero usted, usted es árabe. Bueno, sí, eso es lo que dice. No, pero usted está bailando ahí. ¡Eh, eh, eh, brasileño! La Olimpiada. ¿Por qué tiene que ver la Olimpiada? Eso mismo digo yo, que tiene que ver. No, no, qué barbaridad, qué barbaridad. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la cosa? Es una vieja arpía, esa mujer que tienes por esposa. No, no, discúlpeme, señor juez, que me está entrando. Como tengo la antena para los países del Océano Índico, me está entrando Janomomo, ¿se acuerda? Janomomo. Un personaje que disfruté mucho en mi niñez. Ah, sí, sí. Sí, sí, ¿se acuerda? No, él no se acuerda, él es muy joven. No, no, cuidado. Es Capitán Tormenta. ¿Usted se acuerda de Capitán Tormenta? Porque yo no. Yo sí me acuerdo del Capitán Tormenta, claro. Entonces eres muy viejo. Sí, yo te voy a dar. ¿Cómo era el Capitán Tormenta ese? El Capitán Tormenta era... Mira, como tú, pero a revés. Sí, porque él se disfrazaba de Capitán Marino, era una muchacha y se disfrazaba de Capitán Marino y salía por los mares del mundo a tener aventura, para aquí, para allá. Porque usted dice que es como yo, pero a revés. Porque tú navegas en la tierra, sí, eso mismo. Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya. Está bueno ya. Y usted acaba de jurar si no quiere que lo convierta en peor. Vaya, usted se acuerda de la aventura, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda de la vieja cagatúa que salía de la aventura? Sí, vieja cagatúa. Lo voy a convertir en eso si no jura una vez. Tómele juramento. Jura a decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Saca la mano. Que te pique el gallo. Juro. Bien, bien, bien. Y tiene una pregunta que le voy a hacer, chivichana. ¿Usted también leyó por casualidad las mil y una noche? No, yo por la noche tengo mucho trabajo, la verdad. No tengo tiempo para leer. Me extrañaba a mí que... No, no, yo no tengo tiempo. Me extrañaba a mí mucho que usted leyera. ¿Y ese vestuario a qué se debe? Sí se puede. Tuve una aparición religiosa que me dijo muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, le voy a seguir la corriente. ¿Qué aparición fue esa, señor? San Pedro de Macorí. ¿Cómo está? San Pedro de Macorí. ¿Es un santo árabe? No, no, no. No un santo árabe. Un santo, un santo. Un santo muy necesario, ¿eh? Que se paró alante de mí así y me dijo, chivi, vengo de parte de Chandilá. ¿Ah, sí? Eh, dios chino. Ah, dios chino. Y de otro dios babilónico que no me acuerdo cómo se llama, pero también estaba ahí. Mamú, mamú. 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 Marduk. Marduk, Marduk. Yo sabía que era con eso. Y me dijo, chivi, pero muy eso, muy esotérico. Me dijo, chivi, te va a encontrar un tesoro de Alí Babá de los 40 ladrones. Tenía voz de novela, voz de novela. Tenía voz, sí, tenía la voz, sí. Sí, chivi, te va a encontrar un tesoro de Alí Babá de los 40 ladrones que te va a servir para salvar la humanidad. O sea, la parte humanoide de la tierra humana en la parte humana que le toca a los seres humanos. Sí, y eso fue. Mire, 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 dése tranquilo, dése tranquilo, dése tranquilo que lo que se va a atragantar usted con esa historia. Ven, cállese la boca. Si ya tenemos aquí al acusado secretario, haga usted pasar a los demandantes. ¡Cuky la mora! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? La pandemia tiene su puesto aquí. No, no, señor. No, señor. No, señor. Que eso es un traje típico, bueno, creo yo que es árabe. Bueno, árabe. Sí, sí. Tranquila y sin demora, pachá. ¿Cómo, cómo? Saliva va, saliva viene. Alí, babá, te voy a dar unas coquies por la jeta, un hit por el tronco de la jer y una patá por la raja. Y que alá sea piedra de ti. Señor juez, le tengo un obsequio. ¿A mí? Pa' que leve, pa' que leve el majá. ¿Eh? Sí, sí, sí. Yo le ayudo. Oye. Guárdese eso. Guárdese eso. Claro. Ey, caramba. Y a Cusquita, a Cusquita, póngale mil pesos de multa más el 40%. Oye, está, por favor, por favor. Cusquita, tranquila, por favor, tranquila. Bien, tranquilita. Y por favor, no traduzca lo que dijo que no hace falta. Eh, secretario, ¿alguien más? Eh... No, 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 no. ¡Ay! 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 ¡Ay, me estás haciendo ponerías como si fueras Shakira. ¡Ay, me estás haciendo ponerías como si fueras Shakira! ¡Ay, por favor! ¡Ay, mándala pasar! ¡Que pases todo de la día! Puedo o no puedo Pase señora, pase, pase Voy a cogerme el alpanje y te voy a dar a durísimo Hasta convertirte en bistem Estrógena, vaya para su luz, para su Señor Güell Sí ¿Quiere que le baile la danza de los siete velos? Yo se la baile ya, ¿o yo? ¿Sabe qué? Tengo unos deseos de demostrar Mis, ¿cómo decían? Habilidades Mis habilidades danzarias Mi ára de danzario Que si me dejan, abro una academia Al lado de la delista de Alfonso Señora, por favor, señora, puede ir para su lugar Deme la pandereta acá Así que él te pide la pandereta y tú se la da Debe tener a los bichos aturdidos Niña, está buscando lo que no está para ti Eh, 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 bien, bien, tranquilo Secretario ¿Alguien más? Oiga, por favor, no hay hombres aquí hoy Solo son mujeres ¿Ah, sí? Ya han venido El ICAI se está llevando a todos los hombres en la producción No, 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 y esto que no están pagando divisas Si no... Si no, vaya, tú te imaginas Bien, 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 señoras Señoras, ¿qué las trae por aquí? A ver Todo el dinero, todas las joyas Hasta la jama de la niña este me robó Ah Él no es Alibaba, no Él solo es los 40 ladrones Y el 41 Y el 42 Y Megatv Digo, y el 43 Oye, 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 Chibi Le ha cogido cola a todo el mundo Por favor Dice que tuvo una visión No me vi Y que lo mandaron a reconstruir el cuento de Alibaba Que se encontraría un tesoro y lo haría millonario Y usted sabe cómo somos los cubanos Que para ganar dinero sin trabajar Somos capaces de creer que la gilardilla es estomatóloga Y pone dientes de tornillos gratis en Guanabacoa A ver, a ver, Chibi Chana, ¿qué te dice eso? No, Chibi Chana nada, chicos Benjamín Belajameyamin el Catá Me dijo que Me dijo que yo tenía la habilidad Que estaba a punto de encontrar el tesoro de Alibaba Y los 40 ladrones, vaya Mentira, señor Alibaba miente miserablemente No es cierto, pachá, de las anchas túnicas Cómo metí, cómo metí, cómo metí Si usted es cuquita Y usted es estrogena Y usted es chibi Chana ¿Por qué tienen que estar hablando así como los árabes? Para romper el maleficio De los guardianes del tesoro de Alibaba y los 40 ladrones Para que podamos entendernos Ah, sí En su lengua Sí, sí Pues si ahora mismo No empiezan a hablar normal Le voy a meter una multa a los tres Los voy a encerrar a los tres Que no van a salir más nunca de prisión Y ese va a ser mi maleficio ¿Qué les parece? Ya, 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 mire, ya Ya, ya Niña, está bueno ya Yo hice un esfuerzo Pero una orden judicial Una orden judicial Muy bien Señor, ¿está un descarado? Sí Nos quitó todo el dinero Para abrir la cuevita Y quitarle el hechizo al tesoro A los 40 ladrones Un momento, un momento ¿La cuevita o la cueva? No Dice Chivi Chivi Que la cueva de los 40 ladrones Alibaba y los 40 ladrones Queda allá en San Miguel del Padrón Señor juez ¿Eso fue la clave que me descifró San Pedro del Macorís? ¿Ah, sí? Sí, me lo dijo clarito ¿Qué le digo? O porque tú crees que se llama Que la cuevita está en San Miguel del Padrón Porque no es San Miguel del Padrón Se confundieron en la traducción Es San Miguel del Ladrón Y ahí en la cuevita Es donde está el tesoro De los 40 ladrones Miguel es uno ¿Miguel? ¿Qué Miguel? Miguel, Miguel es uno Que creo que es bodeguero Pero hay 34 Bien, 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 bien Tiene a Miguel el bodeguero Y los otros 39 Bueno, muchachos Mira, está Iván El que vende tazas O está Catá Que vende lente de contacto O está El otro este Que vende café Y te lo cobra carísimo Y servilletas Hay una pila, muchachos Hay una cantidad Eso es peor El del café Y las servilletas Y las servilletas Pero nadie se atreía A preguntarle Porque usted sabe Cómo es él Que no oye nada Por aquí Y no oye nada Por acá Hasta que yo Me cansé Y después de una Una noche Después de una buena Sesión De entrenamiento Señor juez Le pregunté Y me dijo Que sí Que había tenido Unas revelaciones Y que andaba detrás Del tesoro De Alibaba Y de los 40 ladrones Y yo cogí un embullo Señor juez Con todo aquello Ah, muy bien ¿Por qué? Por el tesoro No, por los 40 ladrones Y lo peor que hicimos Señor juez Fue meternos en eso Una noche Nos veo para San Miguel Del Padrón Que yo pagué el taxi Y yo lo pagué para acá Y con dinero ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? Hazte Hazte la loca Señor juez Nos dejó Un manigual En la huevita Y ahí se arrodió Y se puso Unos rezos Y unas habladeras Ahí extrañas Que nadie lo entendía Nada más que él A ver ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, como es eso No, eso sí No te lo puedo decir Vaya tú Sí, sí, sí Sí, sí No, no Oye chibi Dale No, no, no Son una palabra sagrada Tétrica Y secreta Bueno, pues las palabras Tienes que decirle aquí En el juicio ¿Qué le parece? Si lo dice a lo mejor Sale genio aquí Mira Y vea tú sabes A ver Mira Mira Voy a decirla Pero porque estamos Estamos en un lugar De aquí no puedes salir Bien Para que lo sepa Tiene que hacer el juramiento La jodalica El secretario El juez Y los dos efectos especiales Fíjate lo que te voy a decir Ahí habla Las palabras dicen Dicen Lo quiere Yaneiza Lo quiere José Todo lo que quieren Para comprar en C.U.C Dinero Carro Viste De Rey Señor juez Eso terminaba Levantando los brazos Y diciendo ¡Ábrete sésamo! ¡Ábrete! Ay mi madre Yo me he dicho ¿Ve a esta chico? ¿Funcionó eso? ¿Oye? ¿Funcionó? No niño Ahí fue cuando nos dimos cuenta De que había un maleficio Por suerte Usted sabe Señor juez Que mi chibi chibi Es tan inteligente Sí Y nos dijo Que entregáramos Todas nuestras Prendas de valor Para ofrendárselas A los guardianes Del tesoro Total Usted sabe Todo era para que Cuando se abriera La cueva aquella Al final Nosotros íbamos a poder Comprar El triple de las cosas Señor juez Es una maravilla Y ojos que te vieron en Jamás te verán volver Y esto es todo el mundo Oye ¡Bambo! Aquí Amec Bambuleyé Con ala en la cabeza Y yemayá en los pies ¡Bien! ¡Ché, chére, cumbá! La buena noche ¿Cómo está usted? Cambio y fuera Muy bien, muy bien H3 ¡Cúmese! Mentira El peligrosísimo ladrón Del tesoro de Alibaba Está bajo mi custodia Eh, eh, eh H3 Infórmeme ¿Qué rey del caso? Le informo Señor juez Bien, dígame Gracias a Chivichana ¿Cómo gracias Chivichana? Sí, señor Esta vez Gracias a Chivichana Logré atrapar Al peligrosísimo ladrón De tesoros Ah, no me digas Sí, cuatro noches Con cuatro días Estuve dentro de la cueva Señor juez Hasta que por fin Entró el ladrón Ajá Y todo fue Como me lo dijo Chivichana ¿Y dónde está el ladrón? Un momento Agente Cuartepollo Haga entrar al delincuente Ah, o sea O sea Oiga Oiga Tan duro Habría robado antes Oiga Oiga Mómitico, momento Móberto, momento Móberto ¿Por qué usted está así? Es que yo estaba Oiga, no hable chico No hable No hable Que el vuelo que te tiene Que te quiere embarcar Búscate un abogado Que este te va a empapelar Bueno, pues que me empapele Si me encanta eso Que me hagan sufrir Estoy feliz Con esto Todo esto no es por culpa mía Es por culpa de él Él me dio que me fuera Al pueblo ese ¿Cómo se llama? Fran Padrón No, no Juan Padrón No, no No, Jan Padrón No, señor Bueno, Jan Jan, Jan Padrón San Miguel San Miguel Bueno, ese mismo O sea Me mandaron para allá Para el San Miguel Del Padrón Abrir un hueco ahí Y que ahí adentro Había dinero, ¿sabe? Pero es que no Lo iba a hacer yo solo Señor Wes Esa es la parte Que me gustó O sea, porque Cuando llegué allá Iba a estar Kuki Y ella Pero ella Y esto Y donde están ellas Nada, se habían ido O sea, ahí estaba yo solo ahí Y por suerte Me tuve que comer Esto yo solo Y ahí fue Cuando abrí el hueco Que usted cree que me encontré La carona de ese tres Delante de mí Me dijo Dale, vamos Que estás cogido ¿Se da cuenta? ¡Eh! Momentico, momentico, momentico Silencio, silencio Señores, para mí Es suficiente Señor Wes Antes que diga nada Voy a ponerme allí Vaya para allá Porque es que es un poco Incómodo ¿Sabes? No te puedes quitar Eso primero Dígame que te atravieso Con el palo No, no, no Lo preparó todo Los encerró Usted mandó a H3 Para que ustedes Los apreciaran Y mientras tanto Mientras H3 Los tenía Acá Chivichana Alain Bapapapa ¿Qué? Sí, Alain Bapapa Chivichana El que se hace el árabe Le estaba robando Sus pertenencias Dígame ¿Qué? Señor Wes Usted es brillante Bueno Usted es la verdad Que da una explicación Tan exacta Que todo el mundo entiende Sí, bueno ¿Alguien me puede decir Qué fue lo que pasó? ¡Va, secretario! ¡Toma la peli lápiz! ¡Que voy a editar sentencia! ¡Pues que venga la sentencia! Hasta las mil y una noche Ha metido en su golongo Y si no me lo propongo No desenredo este broche Porque es que monta en su coche Cuanta idea le parece Para mantener sus trece De ladrón y de cuatrero ¿Quiere encontrar más dinero? Pues a prisión Pa' que empiece ¡Le zumba el merequetén!